Al hablar de la microbiología, no podemos pasar por alto el estudio de los microorganismos que tienen el potencial de generar pandemias. Por ejemplo, el coronavirus, del que ya hicimos un video. Pero también, en cuanto a la historia de la humanidad, diversas pandemias han azotado a la población. De hecho, hay una muy famosa que incluso en su momento llegó a consumir a más de un tercio de la población. Estamos hablando desde luego de la peste negra o peste bubónica, como quieras llamarle. Hablemos entonces del microorganismo que la causa. Se llama Yersinia pestis, en honor a su descubridor, un microbiólogo francés llamado Alexander Yersin. Y pestis que viene del latín, que quiere decir enfermedad o epidemia. Entonces, su perfil básico nos indica que es una bacteria. Hagamos hincapié en este punto. Es una bacteria, es un microorganismo que se dedica a la inflamación, a la destrucción y a la invasión del tejido. 100% eliminable con el antibiótico correcto. El objetivo aquí es hacer un diagnóstico preciso y a tiempo para poder eliminar a esta bacteria antes de que haga los estragos que la caracterizan. Si lo teñimos con el método de Gram, este va a adquirir un color rosado o rojizo, Gram negativo. En cuanto a sus necesidades metabólicas, requiere poca concentración de oxígeno, lo cual lo convierte en una bacteria microaerófila. Incluso en algunas bibliografías lo consideran un anaerobio facultativo. Afortunadamente, un microorganismo infrecuente a la fecha actual, considerado desde luego invasor. Nadie debemos tener en nuestro sano estado la Yersinia pestis en nuestro cuerpo. No hay simbiosis con este microorganismo y no hay portador asintomático. Perteneciente a la familia de los enterobacteriaceae. Muy importante las vías de transmisión. La vía respiratoria y sus secreciones infectadas son una de ellas. La picadura de la pulga, que es el vector entre el animal que lo contiene y el ser humano. Y la manipulación de tejido infectado. Ojo ahí, personal de salud. Ojo ahí, personal de laboratorio. Carece de las herramientas oxidasa aire y ureasa, pero sí cuenta con la catalasa para poder llevar a cabo sus funciones metabólicas y patogénicas. El humano y animales silvestres son hospedadores. La pulga simplemente sería el vector que lo pasa de uno a otro. Es un microorganismo que no tiene cápsula. No por eso quiere decir que no sea un microorganismo que puede meternos en graves problemas, incluso llevarnos en un poco tiempo al deceso. Históricamente entonces se conocen tres pandemias de la peste negra. Una en el año 542, otra en 1347 y la última en 1894. Posteriormente a eso se han dado brotes epidemiológicos que no han alcanzado el nivel de pandemia. En su momento denominada la muerte negra, dada las características clínicas que ocasiona en los enfermos que lo padecieron, que lo vamos a ver más adelante. Su anatomía consiste en la forma de un vacilo, es decir, una forma cilíndrica, una forma alargada, desde luego rojiza o rosada, por medio de la tensión de Gram. A diferencia de otras bacterias como los Clostridium, esta Yersinia pestis no forma esporas para defenderse en el medio externo. Los lugares que afectan, los pulmones, los vasos sanguíneos, los ganglios linfáticos, la piel, las meninges, el ojo, la faringe y el interior de el corazón. Considerada una bacteria comunitaria, predominantemente en las comunidades rurales, donde se encuentran los animales silvestres que también son hospedadores al igual que el ser humano, tiene mucho que ver la cuestión higiénica en este aspecto. Comunidades rurales, comunidades alejadas, con pocos servicios de alcantarillado, que tienen gran cantidad de roedores a su alrededor, portadores de esta bacteria, son los sitios comunitarios más vulnerables para que se generen brotes de la peste. No por ser una bacteria o una enfermedad infrecuente, no quiere decir que todavía estemos exentos de uno que otro brote. No tiene movilidad, puesto que carece de flagelos para la movilidad como la tendría la listeria monocitógenes. Este crece y sobrevive a temperaturas que van desde los menos 2 grados hasta los 45 grados, una variación y resistencia a la amplia variedad de temperaturas en todas las estaciones del año. Como habíamos mencionado, la pulga es el vector que pertenece y tanto puede infectar al humano como puede infectar a las ratas. Precisamente de ahí deriva pues las cuestiones de que en la comunidad donde se habite tengan hábitos higiénicos y de limpieza y sobre todo limitación en el crecimiento y multiplicación de las ratas, sobre todo la rata gris, la rata de los tejados. Entonces, la morfología de esta Yersinia pestis, como dijimos, es una forma de vacilo, al igual que otras bacterias que hemos hablado de, contiene una pared bacteriana compuesta principalmente de peptidoglucanos. Por dentro en su citoplasma encontraríamos las unidades de los ribosomas, la cadena de ADN y los fragmentos circulares de ADN que algunas bacterias contienen que son los plásmidos, los cuales se dedican a generar proteínas derivadas de una orden genética para los factores de virulencia de la bacteria. En este caso, la Yersinia pestis hablaremos en un momento más de los factores de virulencia, esas armas que porta la Yersinia pestis que la hacen tan letal y tan patogénica. Entonces, muy importante, si sometes a la Yersinia pestis o alguna secreción potencialmente infectada a un medio de cultivo para hacerla crecer y diagnosticarla por medio de laboratorio, esta va a crecer mejor y más rápido a una temperatura de 28 grados. También es muy importante, esta Yersinia crece ampliamente en cualquier tipo de medio de cultivo disponible en laboratorio que contenga sangre de oveja, o si más específicamente quieres nombrar un medio de cultivo, el que tenga los ingredientes del cultivo maconque. También requiere y gusta de un pH con tendencia a la alcalinidad para poder crecer más rápido y ser diagnosticada. Dale lo que quiere a la Yersinia y crecerá y se revelará ante el medio de cultivo. Bien, hablemos entonces de qué armas porta la Yersinia pestis para hacernos daño. Uno de ellos es el antígeno de cubierta F1, otro es la proteína externa de membrana, por las siglas de inglés jobs de Yersinia, outsider protein, bla 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 bla. Bien, el antígeno B, la pesticina, la proteasa y una endotoxina también conocida como el lipopolisacárido, un arma que también cuentan algunas de las otras bacterias que hemos tenido oportunidad de ver en vídeos pasados que son bastante patogénicas. Ahora, estas armas o estos factores de virulencia que porta la Yersinia pestis es lo que la hace tan agresiva que una vez que entra a nuestro cuerpo avanza de una manera tan rápida que incluso en documentos de pandemias previas se sabía que había personas sanas por la mañana que contraían la enfermedad por la tarde, comenzaban con fiebre y para la noche ya había ocurrido el deceso. Es decir, gracias a estos factores de virulencia del Yersinia pestis, ésta llega a nuestro cuerpo y no pierde tiempo, avanza demasiado rápido creando una postración, un letargo, un desgaste tan severo que el paciente en cuestión de días a no recibir un tratamiento inmediato antibiótico desde luego tiene riesgo de muerte. Entonces, como mencionamos, la rata negra, la rata de los tejados o la rata parda de la alcantarilla son los roedores, los animales silvestres portadores de esa pulga. Es decir, no nos ensañemos en contra de las ratas, son víctimas al igual que el ser humano. Son las pulgas que habitan en estas ratas, las que al alimentarse de la sangre de la rata se llevan consigo a la bacteria Yersinia pestis. Esas pulgas pueden pasar de roedor en roedor, no solamente a la rata sino a las ardillas, sino también a las marmotas, a los tejones, a los animales de cacería, a los conejos y así sucesivamente siguiendo la cadena de roedor a roedor hasta incluso afectar animales domésticos que tienen contacto con la pulga de estas ratas. Por ejemplo, animales domésticos que comen carne de rata, por ejemplo, los felinos en la vida comunitaria rural, por ejemplo, que no son desparasitados ni atendidos por un especialista veterinario, tienen alto riesgo sobre todo si se encuentran en zonas endémicas, donde la prevalencia o incidencia de peste es bastante frecuente. Entonces, hablemos de esa pulga. Su nombre es Cenófila cheopis. Esa pulga entonces que habita en la rata se alimenta de su sangre. Al alimentarse entonces de la sangre de la rata, ésta absorbe, si es que la rata estaba infectada con Yersinia pestis, absorbe hacia su tubo digestivo a la bacteria, generando bolos de sangre con bacterias que atiborran, que sobrecargan al sistema digestivo y cuando esta pulga se acerca al ser humano, generalmente mientras el ser humano duerme y genera una alimentación, es decir, pica la pulga al ser humano para alimentarse de su sangre, es entonces cuando las bacterias pueden ser regurgitadas desde el aparato digestivo de la pulga hacia el torrente sanguíneo o los tejidos del humano que ha picado, en este caso la piel. Pero también como dijimos, una forma de adquisición es cuando la persona ya está infectada de esta Yersinia pestis y esa Yersinia está infectando y afectando los pulmones, las secreciones que vengan de esos pulmones, las espectoraciones bronquiales, también son una vía de contagio. ¿Por qué? Porque esas espectoraciones son ricas en la bacteria del Yersinia pestis y si alguien te lo tose directamente, pues es una vía de contagio bastante efectiva. Y desde luego debemos de tener mucho cuidado con las comunidades que tienen costumbres de alimentarse de roedores silvestres. La cacería de conejos, la cacería de marmotas, claro, en las grandes ciudades es muy raro que te comas un caldo de marmota, pero si tú vas a una comunidad rural alejada con pocos servicios de salud, sobre todo poca información, es muy común los hábitos de cacería con fines culinarios. Bien, entonces de esta forma nos haríamos acreedores a esta Yersinia y a las terribles consecuencias que éste trae consigo. Entonces, sea cual sea la forma en la que te infectaste, la Yersinia va a llegar a tu cuerpo y va a ser captada por las células del sistema inmune. Las células del sistema inmune, principalmente los macrófagos, van a englobar, se van a comer a esa Yersinia en un intento de comérsela y digerirla y desaparecerla. Pero los factores de virulencia que ya mencionamos de la Yersinia pestis le ayudan a sobrevivir dentro de esas células inmunitarias y a no ser destruidas. Lo malo es que una vez que esas células de nuestro sistema inmune las han captado pero no las han podido destruir, se las llevan de paseo, por dos vías, la vía linfática y la vía sanguínea. Si el caso de la vía linfática, aquí ilustrada con verde, hacia dónde llevarían a esa Yersinia pestis, lo llevarían al ganglio linfático más cercano. Depositarían ahí todo su contenido para que el ganglio linfático por medio de las demás células inmunitarias que viven dentro de él se encarguen del invasor. Lo malo es que, nuevamente, repito, los factores de virulencia del Yersinia pestis impiden el ser eliminados con facilidad. Y por el contrario, como esos factores de virulencia la hacen ser demasiado brava y agresiva, comienza el proceso de inflamación. ¿Dónde? ¿A dónde llegó? Las células de tu sistema inmune las dejaron en los ganglios y ahí, creyendo que iban a ser destruidas, por el contrario, crecieron, se multiplicaron, infectaron, invadieron, destruyeron y entonces generan inflamación, edema, congestión, dolor de los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos, ya sean los de la zona inguinal, los de la zona de la axila o los del cuello, que son los más prominentes, aumentan rápidamente su tamaño por la hinchazón, la inflamación. Y estos ganglios linfáticos aumentados de tamaño e inflamados pueden tener varias complicaciones. Una, se sobreinfectan. ¿De quién? Del estafilococo aureus, ya se vive en la piel, por ejemplo. Dos, sufren hemorragias internas. ¿Por qué? Los factores de virulencia, las armas del Yersinia pestis, generan problemas de la coagulación y pueden generar hemorragias dentro del ganglio linfático. Otra, pueden generar ulceraciones que se abran, que floríen esos ganglios linfáticos y también pueden generar áreas de necrosis, áreas de tejido muerto de ese ganglio linfático que también se notan al exterior. Es decir, notarías un ganglio linfático aumentado de tamaño morado necrótico ulcerado con mucha secreción en su interior, una secreción de mal olor. ¿Por qué? Porque ya es tejido muerto, es tejido necrótico. De hecho, una de las características de estos ganglios linfáticos aumentados de tamaño es la coloración violácea o negra debido a la ulceración y a la necrosis, a la muerte del tejido que los factores de virulencia del Yersinia pestis le ocasionan. Cuando tú tienes un ganglio linfático de esas características y sobre todo que crece muy rápido, que su dolor aumenta al grado de ser muy hipersensible, que se complica rápidamente con hemorragia, con necrosis o con ulceración, esos reciben el nombre de bubones. De ahí es que viene el nombre de la peste bubónica. Por la generación de esas lesiones de agrandamiento de ganglios linfáticos dolorosos, hemorrágicos, necróticos y ulcerados. También, muy importante, es que estos avanzan muy rápido. La gente nota el crecimiento progresivo, el dolor progresivo ascendente de los ganglios linfáticos y en un cuestión de par de días, estás muerto, si es que no recibes tratamiento adecuadamente. Muy importante, siempre vamos a encontrar el tiempo. Ahora, otra de las características que frecuentemente se encuentran en los pacientes infectados con Yersinia pestis cuando la pulga fue la vía de transmisión, es que puedes encontrar a veces, en algunos pacientes, no en todos, se ve el sitio de picadura de la pulga. Como en el sitio en el que te picó la pulga entraron la Yersinia, desde ahí puede empezar la necrosis y el daño al tejido de la piel. Ya una vez transportado por las células del sistema inmune a los ganglios locales, ya verías el crecimiento exagerado y rápido de estos, junto con la inflamación y las complicaciones que ya mencionamos. Eso es en cuanto a si las células que captaron al Yersinia pestis se van por la vía linfática y la depositan en los ganglios linfáticos locales. Pero, también como dijimos, se pueden ir por la vía sanguínea. Cuando se van por la vía sanguínea, ahí sí, agárrate de la banca porque cualquier bacteria que se puede pasear por tu torrente sanguíneo tiene acceso a cualquier órgano de tu cuerpo. Y uno de esos órganos es el hígado y el vaso, infectándose y dentro de los cuales la Yersinia, sin perder tiempo y utilizando sus factores de virulencia, comienza a generar áreas necróticas, creando disfunción tanto del vaso como del hígado, generando sobre todo en este último, en el hígado, disfunción de sus funciones metabólicas y desintoxificantes, creando una elevación predominante de bilirrubina, la cual llevará a una toxemia del cuerpo. Desde luego, la alteración en sus funciones del metabolismo de la glucosa, de los lípidos, de las proteínas, de la generación de albúmina, generando encefalopatías, generando edemas, generando asitis, generando complicaciones, porque claro, el hígado es uno de los órganos más vitales y la pérdida de su función es sinónimo de complicaciones y deceso. Entonces, si es que sobrevives a esas alturas y la Yersinia no te ha acabado, tendrás tiempo de ver cómo la fiebre comienza a consumirte, a elevar, a generarte letargo, prostración, debilidad, delirio, mal aspecto, un aspecto deteriorado, consumido. No vas a tener fuerza ni para levantar un dedo. Vas a postrarte en cama y vas a ir empeorando cada vez, si es que no recibes tratamiento antibiótico, desde luego. Entonces, otro de los sitios muy afectados, como mencionamos, es el interior del corazón, generando una endocarditis. ¿Cómo se manifestaría esto? Dolores precordiales, arritmias, problemas en las funciones diastólicas-sistólicas del corazón y desde luego llevando a la inminencia de choque cardiogénico. También puede ser afectado el pulmón. Ojo aquí, hay dos formas de que el pulmón sea afectado. Número uno, que la bacteria haya llegado por la vía sanguínea y el pulmón haya sido afectado o que alguien te tosió y en las secreciones de su tos o de su estornudo iba la yersinia pestis y entró a tus pulmones a infectarlo. Entonces, cuando tu pulmón se ve afectado por la yersinia pestis por alguien que te tosió o te estornudó la bacteria, se llama peste neumónica primaria. Pero cuando llegó por la vía sanguínea que infectó a un órgano y luego a otro y decidió hacer escala en el pulmón, entonces es yersinia neumónica secundaria porque vino de la afección sanguínea a otros órganos. No entró de primera intención en los bronquios. Entonces, desde luego que afecte esta yersinia al pulmón va a generar inflamación, destrucción del tejido, invasión y disfunción de los bronquios y los alveolos, comprometiendo la hematosis, el intercambio de bióxido de carbono por oxígeno, creando zonas de congestión, zonas de invasión, zonas de absceso, zonas necróticas, porque también va a necrosar, a podrir a los pulmones y va a avanzar muy rápido. Por eso, a esta variedad de afección, cuando la yersinia decide hacer problemas en tu pulmón, se conoce como la peste neumónica, porque el órgano principalmente afectado fue el pulmón. Cuando afecta principalmente a los ganglios, se llama peste bubónica. Bien, el pulmón no es el único ni el último órgano que va a afectar. Si todavía estás vivo para entonces, tendrás estos síntomas, tos, espectoraciones, dificultad para respirar, espectoraciones con sangre, espectoraciones malolientes por el tejido necrótico que ya se está generando adentro de tu pulmón. También las espectoraciones son espumosas, sanguinolentas y de una consistencia mocoide. Ten mucho cuidado porque todas las secreciones que tú expulses van a ir llenas de bacterias de yersinia pestis y cualquier persona que esté cerca de ti, ya sea un familiar, un cuidador o personal de la salud, tiene alto riesgo de contraer la infección. Y como mencionamos, hay demasiadas áreas de necrosis y cicatrización por la misma afección de la yersinia pestis a nuestros pulmones. Si seguimos vivos para entonces, la yersinia va a seguir su camino alrededor de nuestro cuerpo. No podemos olvidar que la presencia de bacterias en nuestro riego sanguíneo, sobre todo en los vasos sanguíneos arteriales, la liberación de sus toxinas dentro de estos puede llevar a un colapso circulatorio, lo que se conoce también como un choque séptico. Las bacterias cuando liberan su toxina dentro del vaso sanguíneo crean en este una vasodilatación, una disminución de la tensión arterial y un bajo riego sanguíneo a todos los tejidos, lo cual hace que todos estos disfuncionen y es lo que se conoce como el choque. Pero también, dentro y aprovechando que la yersinia está en los vasos sanguíneos, también utiliza sus factores de virulencia, los que ya nombramos, para disminuir el número de plaquetas y crear también una condición patológica hematológica llamada coagulación intravascular diseminada, la cual se va a manifestar principalmente por la aparición de hemorragias en la piel, moretes, hematomas, zonas de necrosis. ¿Por qué? Porque va a generar coágulos sobre todo a las zonas distales del cuerpo, los dedos de los pies, los dedos de las manos. Va a haber necrosis. ¿Por qué? Porque se van a formar coágulos que van a tapar la circulación. La circulación tapada va a generar muerte del tejido. Este se va a volver negro, frío y con el mal olor que despiden los cadáveres. Entonces, entre estas características de necrosis de los dedos de los pies y dedos de las manos y la presencia de los bubones negros ulcerados, es por eso que esa apariencia del paciente enfermo, carcomido, pero sobre todo con esas manchas negras, marrones o violetas alrededor del cuerpo, es lo que hizo que históricamente le llamaran la muerte negra. ¿Por qué? Porque los mata rápido, no pierde el tiempo, se acaba pronto la persona entre montón de hemorragias y zonas necróticas de los ganglios linfáticos. Desde luego también sin poder respirar por el distrés respiratorio que causa con las zonas de necrosis, afección, conciliación, inflamación e invasión en los pulmones. Y si todavía seguimos vivos para entonces, como la bacteria sigue en nuestra sangre, uno de los lugares a los que predilectamente llega y una de las complicaciones más severas si es que llegamos a sobrevivir es las derivadas de la meningitis. Podemos quedar con secuelas permanentes o si la infección es descontrolada y la afección a la zona del sistema nervioso central no fue detenida a tiempo con el uso de antibiótico, podemos llegar incluso también al deceso. Otras complicaciones que son más leves, menos fatalistas de las que hemos hablado son la faringitis por causa de la yersinia. Esta faringitis puede ser indistinguible de una causada por estreptococo o estafilococo, dolor de garganta, espectoraciones, tos, un poco de disfonía si acaso. No la puedes distinguir de otras enfermedades bacterianas y ahí es lo peligroso porque las secreciones que vas a estar sacando de la garganta por la tos llevan gran cantidad de yersinia pestis y cualquier persona que esté cerca tuyo tiene el potencial de infectarse con esta malvada bacteria. Y también puede afectar el interior del ojo, una condición denominada endophtalmitis, la cual puede llevar desde sobreinfecciones, dolor y enrojecimiento hasta ceguera parcial o total. Pero claro, este es el menor de los problemas tomando en cuenta los órganos vitales que la yersinia puede afectar, pero sobre todo lo rápido que te puede llevar a un colapso generalizado y a una muerte si es que no recibes el tratamiento indicado y en qué consiste si conseguimos el tratamiento indicado a tiempo o no? En la capacidad diagnóstica que tengamos. No vas a diagnosticar lo que no conoces, por eso es muy importante conocer todas las bacterias y todos los microorganismos que podamos. Bien, sencillo. Sobre todo tenemos que tener en cuenta que una vez que ya se está afectando el cuerpo en general, la presencia de hipotensión, una tensión arterial predominantemente baja o a la baja nos indica una inminencia de que la muerte negra está próxima a nosotros. Cuidado ahí. Bien, diagnóstico. Desde luego recuerda la importancia del diagnóstico clínico, lo que ves, lo que oyes, lo que palpas, lo que percutes en el paciente, pero sobre todo lo que interrogas. Los factores de riesgo no pueden estar ajenos a nuestra sospecha diagnóstica. Las personas que han viajado a una zona de riesgo, las personas que viven en zonas endémicas donde brotes de peste son frecuentes, sobre todo en los países de Asia. Los países de Asia tienen frecuentemente brotes, pero afortunadamente todos controlados de esta bacteria o de variedades de esta bacteria. Atentos ahí, comunidad epidemiológica. Desde luego, al igual que con otras bacterias, el cultivo de la secreción bronquial, si es que sospechas que está en los pulmones, si alguien te la tosió o si desde la sangre llegó a los pulmones, como dijimos, una peste neumónica tanto primaria como secundaria respectivamente. Cultivo de líquidos cefalorraquidios y sospechas que ya está afectando las meninges en el sistema nervioso central. La tensión de Gramm desde luego nos va a revelar vacilos que se pintan de rojo. El hemocultivo es el mejor método diagnóstico porque sea donde sea que se siembre la yersinia, ser de las suyas tiene que estar viajando por la sangre y ahí la vamos a encontrar. Alta sospecha diagnóstica debes de tener, solicitar un hemocultivo y empezar tratamiento lo más rápido posible. El cultivo de aspirado de los bubones recuerda que los ganglios linfáticos inflamados, necróticos, purulentos, ulcerados, la úlcera de ese bubón tiene bastante, bastante, bastante secreción rica en yersinia pestis. De ahí puedes tomar también la secreción y someterla a cultivo para llegar al diagnóstico e iniciar tratamiento. Y si quieres métodos sanguíneos más de caché puedes utilizar los anticuerpos en contra, ahí me comí una T fíjate, en contra del antígeno F1 que es donde diagnosticas ese factor de virulencia del yersinia pestis y llegas al diagnóstico. De hecho hace poco estaba viendo una imagen de los antiguos vestuarios de las personas que atendían a las personas con peste negra, unos atrajes muy pintorescos, muy peculiares que parecen un pico largo como un pájaro negro con un pico largo. Precisamente ese pico largo era para proteger la vía respiratoria del que cuidaba la salud de la persona con peste, precisamente para que sus secreciones bronquiales no tuvieran un trayecto directo a la vía respiratoria del cuidador o profesional de la salud. Bien, fin de comercial. Diagnóstico diferencial con todos estos, no todas las manzanas son verdes, recuerda eso, y necesitamos el diagnóstico para evitar estas temibles complicaciones. En cuanto tengamos el diagnóstico desde luego no debemos de perder tiempo y necesitamos empezar con tratamiento. Es una bacteria, insisto, eliminable con antibiótico, siempre y cuando la diagnostiques a tiempo y des el antibiótico correcto. Todos estos en este orden son las mejores opciones para eliminar al Yersinia pestis. Sencillo, ¿eh? Hablemos pues de los datos relevantes. Si te vas a enfrentar a un examen de destreza clínica y diagnóstica, tienes que saber al menos estos puntos. Es de rápida evolución la peste. Tienes que empezar tratamiento y cuidados de soporte, pero sobre todo también cuidarte tú de no contagiarte. El tratamiento de elección, de primera elección, es la streptomicina. La metodología diagnóstica se basa primordialmente y hay que insistir en los cultivos de cualquier secreción potencialmente infectada, siempre y cuando el interrogatorio, la exploración y los factores de riesgo concuerden. Los ganglios aumentados de tamaño, que aumentan muy rápido su tamaño, su dolor, su hipersensibilidad, generan hemorragia, necrosis y ulceración en cuestión de horas o días, es algo característico de los bubones y una marca clínica característica de la peste negra. El vector desde luego no es la rata, es la pulga de la rata. Claro, si la rata te muerde te da otras enfermedades que ya veremos, pero la pulga de la rata es el vector que infecta de la rata al hombre y del hombre a la rata. Su nombre es Xenophila cheopis. Sencillo, ¿ah? Bien, agradezco tu gentil atención. Cualquier duda o comentario, házmelo saber, estoy a tus órdenes y vamos a seguirle. Buen día.